En otra información, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Julio de los Santos Bautista, conocido como Julito Quilo, apresado durante el operativo realizado en esa ciudad. El órgano de la persecución penal había solicitado declarar el caso como complejo. El imputado se le acusa de cometer crímenes relacionados con el sicariato y el narcotráfico. Julito Quilo fue apresado el pasado 29 de marzo en una villa en el municipio de Juandolio, provincia de San Pedro de Macorís, donde las autoridades decomisaron 88 paquetes de cocaína, armas, vehículos y lanchas. La Dirección Nacional de Control de Drogas posteriormente encontró otros 8 paquetes de cocaína en uno de los vehículos ocupados durante un operativo. Junto a Julito Quilo también fueron apresados dos hombres a quienes también dictaron medidas de coerción.